Seguimos, Marcelo Gómez con tu columna sobre arte, quería, me acordaba, porque vos dividiste la columna en dos partes, ¿no? Una en relación al tema de las identidades y hablaste de la sociedad de consumo de alguna manera y de las identidades que nos quieren vender continuamente de lo que necesitamos, de lo que deberíamos ser, hasta nos marcan nuestros propios deseos, ¿no? Que es lo que tendríamos que desear a futuro o en nuestro presente. Estaba pensando en ese libro maravilloso de Eric Fromm, Tener o Ser, ¿no? Que me parece que es un libro que habría que relear a pesar de la distancia en los años, pero que es interesante volver a retomar. Y por otro lado, lo que vos decías acerca de la influencia que ejerce sobre nosotros el arte, ¿no? La influencia en nuestra propia identidad y en la identidad colectiva también. Porque me pasa esto que vos contás, ¿no? No sé si les pasa a otros. Leo los diarios, por ejemplo, y entonces empiezo a publicar en Sintonía Educar y entonces busco algo de arte, algo de cine, algo de fotografía para descontracturar, para compensar, para satisfacer deseos e inquietudes que uno pueda tener y saber que hay otras posibilidades humanas para disfrutar, ¿no? Vos sabés, Elena, que es precisamente eso lo que intento decir con esta columna, ¿no? Como dos movimientos contrapuestos, dos tendencias que nos llevan a lugares bien distintos. Si, como vos decís, algunos se complacen reconociéndose en pantallas que todo el tiempo les dicen que son algo diferente de lo que realmente son. Si la identidad de las cosas y de las personas no es un bien preciado en nuestra sociedad porque no tiene valor de cambio. Entonces lo que entiendo es que es necesario imaginar, inventar, proponer estrategias que logren generar un contrapeso, ese contrapeso que vos me estás transmitiendo que intentás generar en tu vida cuando pasás para el otro lado, salir de esa cotidianeidad que de alguna manera nos aliena y nos enajena para encontrar esa otra cosa. Yo diría que serían esas estrategias que propicien como un proceso de restitución de la identidad. Y entonces si el arte propicia en el hombre esa experiencia privilegiada para encontrarse consigo mismo creo que lo que habría es que pensar a los espacios de arte no tanto, digo, tanto adentro como afuera de las escuelas como espacios de fuerte influencia en la identidad, espacios para encontrarse, para reconocerse, para salir del vacío, espacios para descubrir y desarrollar de la identidad. Fíjate cuánto tiene esto en común en realidad con las dos columnas anteriores, ¿no es cierto? Con las dos entrevistas anteriores. Y con la que va a venir, ¿eh? Y con esta que te voy a contar ahora que es cortita. Dale. Quiero contarles una propuesta que no se vincula con el mundo educativo, pero acá en Sintonía tenemos bien en claro que no se educa solo en las escuelas. Es una propuesta simple que me sirve mucho para empezar un conjunto de columnas que voy a hacer alrededor de este tema para ilustrar esto que vengo desarrollando. Y algo que viví yo personalmente en mis vacaciones. Sin duda, las vacaciones son un tiempo en el que, en general, buscamos y muchas veces conseguimos reencontrarnos con nosotros mismos. En ese reencuentro muchas veces la naturaleza cumple un rol fundamental. Ahí está la belleza, la magnificencia de los paisajes, el mar, las montañas. Ayudándonos a ese otro posible encuentro con los sublimes que hablan los estetas, que propicia también la naturaleza, esa belleza inmensa que a veces es difícil o imposible de asimilar. En ese contexto, en la Villa Traful, provincia de Neuquén, me encontré este verano con una pequeña cervecería que se llama La Ruca. Vos sabés que Ruca significa casa en mapuche. Ajá. La cervecería es de unos jóvenes de La Plata a los que se les ocurrió sustituir el maní por crayones y los manteles por papel. Yo les pregunté, porque tuve oportunidad de ir, y ellos lo que me contaron es que al llegar a Traful, en general, mucha gente se desespera. Y se desespera porque no hay internet. Y entonces dejan de poder usar sus celulares. Hay una señal muy débil que llega a determinadas horas en un radio muy limitado. Y es por eso que ellos decidieron poner crayones y papeles para cubrir el tiempo desde que el turista llega y hace su pedido hasta que ellos les podían preparar y servir la comida. Me contaban también que les había parecido algo asombroso ver cómo gente de todas las edades se detenían y se ponían a dibujar concentrados, en silencio. Y que a pesar de haber dispuesto ellos un sector de la cervecería para exhibir los trabajos, ellos no estaban dando abasto en colgar las producciones. Y me mostraron una pila enorme de dibujos que tenían en un costado sin colgar. Yo me detuve muy especialmente a mirar esos dibujos. Y no eran dibujos hechos por compromiso. Ahí había interés, había dedicación. Ahora en un rato voy a subir algunos a Facebook. Y los dibujos mostraban esta clara sensación de encuentro con uno mismo. Ese claro encuentro que en general posibilitan estos dos términos. La naturaleza y el arte. Junto con esa necesidad primaria de dejar huellas propias en el lugar. A veces esos dibujos están acompañados de frases. Yo les voy a leer una que en particular me impactó mucho. Y que además ilustra al pelo esto que estoy diciendo. A ver. Le escribió una mujer que dibujó una casa, un pequeño paisaje. Y lo acompañó con estas frases. La belleza de este mundo nunca la supe apreciar. Es por eso que jamás en lo que me quede de vida he de despreciar salidas antes de que tenga que emprender el último viaje. Una frase de una fuerza filosófica impresionante. En esta propuesta no hay en principio una intención educativa. Es una propuesta simple que lo que hace es habilitar un espacio para dibujar. Le pone a disposición de los visitantes crayones y papeles. Y solo con eso y con la ayuda de ese tiempo de vacaciones y de ese espacio excepcional que es el lago Traful. Esta pequeña cervecería ruca de Villa Traful abre una pequeña puerta para que sus visitantes estén más cerca de ellos mismos. Bueno, la columna de hoy fue esto. Quiero agradecer en principio a Baltazar, a Emiliano y a Matías, que son los dueños de la ruca. Y vamos a seguir. Vamos a seguir porque este tema, Elena, me parece un tema que da para mucho. Y ya tengo varios proyectos vinculados con el arte y la identidad para traerte acá los sábados y para traerle a nuestros oyentes. Qué bueno, como siempre, educador, planificador, como hacemos nuestra tarea cotidiana en las escuelas. Muchísimas gracias, Marcelo, por esta columna tan hermosa que la vamos a continuar en unos minutitos nada más.